Se trata de una de las especies de armadillos más raras y extraordinarias. No solamente de la región, sino del planeta entero. El pichiciego es un armadillo mamífero de patas cortas, largas pezuñas y ojos pequeños. Y es una de las especies más raras que habitan en el Chaco, en la zona norte del Paraguay. Y hasta hoy se conocen registros oficiales de menos de 20 ejemplares a nivel mundial. En esta región árida y seca también vive el tapir, uno de los mamíferos más grandes de Sudamérica... ...y que suele ser esquivo ante la presencia del ser humano. Estos animales, más el cabuzú chaqueño, la nutria gigante, el tapitibolí, el teyubazú... ...o el bicho palo, por nombrar solamente alguno de ellos. Las mismas integran la rica, variada y exótica fauna silvestre del Paraguay... ...cuya cara estuvo años oculta y ahora emerge con fuerza, reclamando inmediata atención ante la amenaza de la extinción. Presentan un caparazón flexible y de color pardo rosado o amarillento, con pelos blancos en las partes laterales. Estos animales no son completamente ciegos, como hace alusión el nombre. Sus reducidos ojos son capaces de detectar cambios luminosos, una adaptación a su vida bajo la Tierra. Si bien tiene una amplia distribución por el chaco boreal, sus hábitos ocultos no han permitido a los científicos estudiarlos con mayor detalle. Es uno de los animales más difíciles de observar y por ende menos conocidos... ...ya que como son subterráneos, pasan la mayor parte de su vida bajo tierra y muy raras veces salen a la superficie. Los científicos y conservacionistas resaltan que es un privilegio contar con la especie más rara del mundo en nuestros suelos chaqueños. Y una prueba más de que nuestra naturaleza paraguaya queda aún muchísimo por descubrir. Pero de su conservación depende de las especies como el pichiciego, que no se extingan antes de ser conocido. Así como ya ocurrió con muchas otras especies. Cuidemos nuestra hermosa naturaleza que tantas sorpresas nos tienen guardadas. ¡Gracias!